¡Muy buenas a todos amigos y hermanazos! En el día de hoy vamos a traer una nueva sección al canal que es analizando un poquito o más bien dando mi opinión personal de las películas nuevas que sobre todo me parezcan interesantes como por ejemplo la de Doctor Strange que me parece una película interesante ya la vi fui al estreno de Doctor Strange y pues tuve unos problemas para subir este vídeo pero pues al parecer ya quedó ya no me lo van a bajar por el copyright de las escenas que grabé en la película pero bueno vamos a dar mi opinión primero sin spoilers y después posteriormente ya traer los spoilers entonces si te gusta el vídeo si te gusta mi contenido deja tu like y comparte los vídeos y cualquier comentario que quieras aportar pues ahí lo puedes dejar Ahora sí primero que nada tengo que decirles que lo que nos mostraron en los trailers es bastante bastante obvio de la historia la verdad es que no hay mucho más que contar no hay casi nada de sorpresas a lo mejor una que otra sobre todo para los fans que leen los cómics porque ellos son los que más tendrían sentido estas escenas pero pues en general la película es entretenida la verdad te la recomiendo verla sobre todo si te invitan a verla o si el boleto te sale más o menos barato yo si recomiendo que la vayan a ver no es una película así que digan wow que película es la de mejor de Marvel pues no pero si es bastante entretenida si tiene sus partes que están chidas que me gustaron bastante que es lo que analizaremos ahorita Entonces si la recomiendo pero si va a ver algo decepcionante sobre todo los cameos que si no se dieron algunos cameos y al final pues me apareció en medio medio en meh pero pues fuera de eso si les recomiendo verla si como les digo es una película entretenida de Marvel sobre todo con una un tema que me gusta bastante que es el multiverso Aún así a mí me quedó algo a deber eso desde mi opinión pero pues todo fan de Marvel tiene que ir a ver esta película todo fan del personaje de Doctor Strange tiene que ver esta película la verdad que si tiene un toque de terror acción sobre todo y pues un tema bastante bastante chido Entonces amigos si les recomiendo que la vayan a ver sobre todo si les gusta el personaje o el MCU Y comencemos con la película iniciamos pues viendo que American Chavez y la variante de Doctor Strange esta de la coleta que aparece en los trailers va por el multiverso a través del multiverso más bien tratando de conseguir el libro opuesto al Dark Hole Pero pues no le sale bien el pex y los terminan matando al Doctor Strange y como American Chavez no controla sus poderes pues abre un portal sin querer porque siempre que se espanta abre un portal y entra al MCU donde lo sigue gargantos este pulpo grandote igual de los trailers Y como Doctor Strange estaba cerca pues había asistido a la boda de su ex pues fue y ayudó a American Chavez con la ayuda de Wong y pues ya hablaron le preguntaron de que onda que estaba pasando y ya una vez explicado todo Doctor Strange decide proteger a American y la lleva a Camardash Donde Doctor Strange sabe que quien la atacó usaba magia de una bruja unas runas de bruja así que va con la única bruja con Wanda para preguntarle si había algo y pues Wanda tiene un error y pues se delata Pero pues va muy tranquila y le pregunta a Doctor Strange que si le entregará a American Chavez ya que quiere su poder para cambiar de universo y ir a un universo donde estén sus hijos Obviamente Doctor Strange no se la quiere dar entonces pues Wanda va a ir por ella a la fuerza Llega a Camardash habla con Doctor Strange pero como no se la quiere entregar por las buenas la va a conseguir por las malas destruye Camardash logra entrar con American Chavez Ella se espanta y abre un portal logran escapar y pasan a través de los multiversos que son muy 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 pocos segundos Me gustaría poner más a detalle estos multiversos pero si lo pongo más tiempo me cortan el video entonces pues así pequeñas ligeras tomas No tampoco se van a ver también porque pues no lo agregue pero si había unos multiversos esos chistosos como esas de caricatura Un universo de pinturas estaban bien cagados esos si son universos de locura eso si para que vean Pero nada más vemos unos leves universos por unos segundos y ya entran al universo donde están estos vatos los Illuminati Que no me acuerdo que universo era Pero bueno como Wanda no puede viajar a través de los multiversos utiliza el Dark Hole para hacer una incursión Que esto básicamente es proyectar su mente astral y comunicarse ante una variante y poder controlarla Mientras tanto a Doctor Strange lo capturan los Illuminati ya que para ellos él es la mayor amenaza del multiverso Y pues se empiezan a presentar tenemos este vato del tenedor que no me acuerdo como se llama Tenemos aquí a Capitana Marvel y a Capitana Carter la primera vengadora Y después tenemos a James Krasinski como el uno de los cuatro fantásticos Bueno Wanda tuvo algunos problemas con el Dark Hole ya que se lo destruyeron pero aún así utilizó a Wong para que lo llevara a un santuario Donde estaban escritos en piedra todos los hechizos del Dark Hole Y a fin de cuentas terminó controlando a su variante para atracar al Doctor Strange y a la fortaleza de los Illuminati Pues para conseguir a American Chavez Y también entre los Illuminati está el Profesor X claro que sí también aquí están los mutantes Y eso está increíble Bueno a fin de cuentas Wanda llega a la fortaleza y empieza a abrirse paso por todos los sentinelas Entonces pues los Illuminati van a detenerla Y aquí me parece que es una de las mejores escenas porque es donde empiezan a morir las personas Primero empieza a matar al detenedor ya que su voz hacía que la gente se desintegrara y como le tapa la boca Puede su poder como que se le regresa Y la muerte se ve bastante épica Después empieza con Reed Richard Donde lo empieza a desintegrar literalmente Y lo termina haciendo trizas La verdad que se ve súper increíble Pues muy loca esa Wanda Por eso esta es una de mis escenas favoritas Porque si se ven las muertes de los Illuminatis Después tenemos a Capitán América Y Capitana Marvel atacar a Wanda Ya que ellas juntas pues podría decir que son las más fuertes Si tienen un enfrentamiento bastante interesante Pero pues aún así no son suficientes para detener a Wanda La verdad que los Illuminatis Pensaron que Wanda era muy fácil Y pues como ustedes pueden ver Los terminaron masacrando Pues Capitana América Trató de destruir a Wanda También Capitana Marvel Y aún así no pudieron contra ellas Después como podemos ver a continuación Pues Wanda destruye a Capitana Carter Con su escudo la parte a la mitad No se ve hasta eso en unas partes Está censurado lamentablemente Pero pues aún así Está chido en el nivel Que se ven de las muertes Y pues a fin de cuentas Wanda termina también este Derrotando a Capitana Marvel Le tira una estatua Y parece que está muerta Pero yo digo que no está muerta Que todavía está viva la Capitana Marvel Pero pues la termina derrotando Después otra muerte que me fascinó Me pareció wow Es la de Profesor X Trata de liberar la mente de la Wanda Que estaban controlando en su universo Pero pues al final La Bruja Escarlata Lo termina matando de un modo súper horrible Le corta el cuello en su mente Y pues en la realidad Lo termina matando Y una F por el Profesor X Que lo matan muy feo A fin de cuentas Doctor Strange trata de buscar el libro Ya que pues según esa era la única forma De detener a Wanda y al Dark Horse Pero pues ella los alcanza Y capturando a American Chaves Y utilizando su poder Para mandar a otro universo A Doctor Strange Y a su exnovia Que aquí era una variante Y abriendo otro portal Para mandar a American Chaves A donde estaba la verdadera Wanda Donde estaba la Bruja Escarlata Para robarle el poder Una vez Doctor Strange Y compañía Que también se me olvida Su nombre de la chava Ahí lo ponte Llegan a un universo El cual está siendo destruido Y encuentran a la variante maligna De Doctor Strange Que es la que utilizó el Dark Horse Y pues él le comenta Que todos los Doctor Strange En algún momento Son tentados por la magia negra Entonces ese es su destino Y pues Doctor Strange Ya ve que la única manera De detener a Wanda Desde ese universo Es haciendo una incursión Entonces mata a este Doctor Strange Que está en este universo Y empieza a utilizar La magia del caos Para controlar A la variante muerta De Doctor Strange La de la coleta Que apareció al principio Y convertirlo en un zombie Pues controlando su mente Y pues se ve Ahí aparece el zombie Doctor Strange Pero en realidad Es nada más el Doctor Doctor Strange Del MCU controlando el cuerpo Y bueno este es el santuario De la Bruja Escarlata Donde están las piedras Donde están todos esos Y ahí Doctor Strange Llega Pelea contra Wanda Pero lo principal Es que pues logra Controlar unas especies De almas oscuras Que salen cuando Haces tú una incursión Porque como que Estás rompiendo las reglas Estás abriendo una puerta De demonios oscuros Pero Doctor Strange Es demasiado poderoso Y pues los controla Utilizándolos a su favor Para obtener poder Y pues pelear Contra la Bruja Escarlata Una vez que llega Al santuario Al reino este De la Bruja Escarlata Pues empieza a pelear Con ella La detiene Y libera a American Chaves Y pues le dice Que confía en ella En sus poderes Y ya por fin American Pues ya como le dijo Doctor Strange Ya puede usar los poderes Y empieza a enfrentarse Contra la Bruja Escarlata No la puede vencer Pero pues aún así Se le ocurre un plan Llevar a la Bruja Escarlata Al universo Donde controló La otra Wanda Donde ahí si tenía Sus hijos Y pues sus hijos La ven Y piensan Que es un demonio Es que básicamente Es eso Ya la Bruja Escarlata Aquí Era un demonio Era un monstruo Entonces Sus hijos La ven como un monstruo Y ella pues Se da cuenta De que Todo está mal Termina atacando A la Wanda Que había controlado Que es de este universo Y pues trata De hablar con sus hijos Para evitar Que le tengan miedo Pero pues Obviamente Ella se da cuenta Como la ven sus hijos Y que ellos Atesoran A esa Wanda De ese universo Porque ella es Realmente Realmente su madre Entonces Wanda La Bruja Escarlata Entra en razón Y pues se pone triste Porque ellos Le tienen miedo Ellos ya Ya están muy asustados De verla En ese estado En el que está Y saben que no es su madre Y que ella nunca va a ser La madre de ninguno De sus hijos Variantes Porque ellos ya tienen A su madre Ellos ya tienen A sus Wandas Entonces pues Ella Empieza el remordimiento Y Pues La variante Le dice que Ella siempre va a amar A sus hijos En el universo Que esté Y en el universo Que los tenga Entonces La Bruja Escarlata Pues regresa Y termina Destruyendo el santuario Porque dice Que ya nadie Va a utilizar El poder De Darkhold Ya Estar Harto De que Ese poder maligno Este suelto Entonces Se termina Destruyendo Con todo el santuario Pero pues Yo digo Que no está muerta Posiblemente La veamos En unas próximas Películas Entonces Espérenlo Porque es demasiado Poderosa La Bruja Escarlata Entonces yo digo Que de alguna forma La van a controlar O la van a traer De regreso Y bueno Ya lo último Lo último Es que como Doctor Strange Utilizó la magia Del caos Pues como que Se contaminó Y le salió El tercer ojo Que tenía su variante Que es No sé Una marca O algo No sé por qué Le salió El tercer ojo Nada más Por usar La magia Del Dark Hole La incursión Pero bueno Eso sería Doctor Strange 2 Como les digo Es una película Buena Que tiene sus cosas Chidas Su Este sello Distintivo De Sam Raimi Que es un poco De terror Pero eso sí Faltó Este Algunos cameos Bastantes cameos Que estábamos esperando Como por ejemplo El de Wolverine El de God Rider De Nicolas Cage Spider-Man De este Leonardo DiCaprio El Iron Man De Don Cruz Faltaron muchos más cameos Para poder decir Yo al menos Poder decir Que sería un universo De locura Porque si Se hubieran visto Muchísimos más personajes Muchísimos más variantes Cameos Que pues locos Como Deadpool Que nunca pensamos Que de verdad Sea un universo De locura Pero pues solamente Vimos Unos cuantos segundos Varios universos Y pues ya Eso es lo que me Desalentó Lo que no me gustó Mucho Y también el final No me pareció Tan chido Pero bueno Una vez dejando Eso claro Vamos a las escenas Post créditos Una de las escenas Post créditos Que dura segundos Como 5 segundos Menos Es una escena Post créditos Como que graciosa Con uno de estos personajes Que no me acuerdo Como se llama Tampoco el personaje Pero es este amigo De Sam Raimi Que siempre aparece En todas las películas De Sam Raimi Como cameo Y otra escena Post créditos Que es la importante Sale una chica Que solamente Los que leen Los cómics O están más Entrados En el universo De los superhéroes De Marvel Más bien Conocen a esta persona Esta bruja Esta hechicera Que es Yo nada más sé Que es la acompañante De Doctor Strange Y ella va a ayudar A quitarle La maldición De Doctor Strange Que este Atrajo Cuando utilizó La magia negra Cuando utilizó El Darkhold Entonces Ella va a ayudarlo A pues quitárselo Y Doctor Strange Como ustedes pueden ver Pues va con ella Entonces Estos dos Son pareja Y pues Esperemos Que nos vaya Muy bien